Amigos, bienvenidos a este programa. Tenemos ahora una invitada bastante especial, como todas las invitadas. Así que vamos, acompáñenme en El Serio Soy Yo. ¡Samatha Gray! ¡Qué gusto! ¡Qué lindo! Estaba bien esquiva con los medios últimamente, usted. ¿Pero por qué? A ver, la gente es chismosa, la gente es el chisme, el chisme. Porque la verdad es que estoy en una época de concentración. Acabo de ver el recorrido. Está emocionada, está emocionada. Estamos destronando luces, estamos aquí tecnificándonos para usted. No, 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 por eso vine, por eso vine a la área. Sí, sí, está espectacular, Samantha, dicho ese espacio. A ver, entonces usted está en el tema este de la novela de Sharon, ¿no? Sí, o sea, la verdad aún no entro a esa novela de lleno. Estoy ahorita en la Trinity, terminando ya mis capítulos. Tenaz eso, ¿no? Estaba viendo los cortos de la novela y es un cambio interesante. Sí, está súper chévere, también compramos luces. Usted pierde una hija o la secuestran, el otro, ¿no? En la temporada pasada me robaron a mi hija. Ya, nosotros no sabíamos, pero bueno, ahora ya obviamente nos dimos cuenta que nos robaron a nuestra hija. Ya se dieron cuenta. Oye, oye, bebé, no llora, no llora, no llora. ¿Dónde está? Entonces sí, ya comienza todo el trauma, siete años han pasado y bueno, van a ver cómo cambian los personajes. Y también nos compramos luces, las cámaras están estrenando. También, esto está de estreno. Está súper diferente la puesta en escena, está súper chévere, súper interesante. Y ya estamos emocionados y queremos ver el primer capítulo. Oiga, a mí me llamaba mucho la atención este proceso que siguieron con usted para que se parezca a su mamá, ¿no? Sí. Para que tenga mucho de shadow. ¿Qué significó eso para usted? ¿No fue como que un shock? Yo decía, debe de ser bastante duro para Samantha, ¿no? O sea, es que sí es difícil porque todo el mundo espera que me parezca así hasta el pelito de la pestaña. Bueno, sí se parece. Entonces, es como que a mí, por ejemplo, si pusieran a otra actriz cualquiera, van a decir, ah, bueno, no se parece a qué, le van a ver la actuación, ah, sí, así, así. Pero, o sea, tú tienes un nivel de exigencia más alto. Pero a mí me van a decir, ah, no, pero esto no era así de cortito. No, ella no hablaba así, ah, no. O sea, a mí me van a ver la última pata del gato. Entonces, sí es un poco más tenaz la situación. Y era fuerte en el sentido de que el peso y la apariencia y bla, bla, bla. Y, por ejemplo, muchos criticaron de que, ay, que por qué se opera para parecerse a la mamá, que no sé qué. Si ya nació así, que se quede así, nunca va a ser un hueque. O sea, hay gente súper cruel. Sí, sí, sí. Ya, entonces, yo les dije... No contigo, con todo el mundo. Sí, con todo el mundo. Hay gente súper cruel que simplemente está en su casa y, bueno, vamos a lastimar a esta persona. Sí, sí, sí. Era fea, gorda, ya. Pero, ¿pero no llegaste a un momento de mirarte al espejo y de no ser tú? O sea, de, chuta, no soy yo, soy mi mamá. No, mira, ¿sabes qué? Porque cuando me operé, yo le fui a decir al doctor, mire, estaba viendo fotos y le digo, sí, mire lo que quiera, pero yo quiero una operación para mí. O sea, porque imagínese que uno consiga el personaje y me quedo con la cara de mí toda la vida. Claro, claro, claro. Claro, duro, es que eso es... Entonces, no, me dicen, no, no, te vamos a hacer algo, acuerda a tus facciones y todo lo demás. Ahora, que te parezca, ya no es culpa porque tienen las mismas facciones. Claro, por supuesto. Entonces, yo les dije, ya, bacán, cool, vamos a hacerlo. Y, pero, sí me impacté un poco cuando ya me pusieron la peluca, cuando ya me hicieron el maquillaje. Increíble, eso fue espectacular, ¿no? Y me tuvieron las chichis así con los trucos, así, las bananitas acá, acá, las chichis hasta el cuello. Y yo era, oh my God, oh my God. Y eso que estaba un poquito más tuca, pero mi mami al final sí se puso más agarradita. Sí, 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 tenía un buen cuerpo tu mamá. Entonces, pero yo estaba haciendo casting para la primera parte donde ella era súper flaca. Yo dije... O sea, se sacó la peluca, se sacó el maquillaje y dijo, ahora volví a ser yo. Sí, o sea, la verdad es que me puse la diferencia entre mi mami y yo, nos dimos cuenta al final, que es solo, o sea, es bastante las cejas. Mis cejas son mucho más tupidas, las de mi mami son más finitas y más arqueadas. Entonces, me maquillaron. Y, por ejemplo, terminaba las fotos o la grabación y dije, chuta, me tengo que ir a una entrevista. ¿Cómo hago? No quiero ir de Sharon. No quiero ir de Sharon. Entonces, me dijo, a ver, vino el maquillador y me hizo, me pintó las cejas y dije, ah, soy yo de nuevo. Y me bajé las chichis y, ok, vamos. ¿Bajaron las chichis? Bajamos a la normalidad, las tapamos y ya. ¿Se enamoró de la actuación? ¿Pasa lo que pasa con su mamá? ¿Y tú estabas en qué momento de tu vida cuando tu mami muere? Y me llaman y me dice la licenciada Sonia Ramos, que era donde nos estábamos quedando, que la amiga de mi mami me dice, tu mamá tuvo un accidente, necesitamos que venga su gente. Entonces, en ese momento, a la una y media me tocó comenzar a buscar cómo irme a Salinas. Y, lo consigo y como a las dos y media ya en camino, comienzo a enterrarme por redes sociales, que mi mami había fallecido. Yo, obviamente, estaba en un estado de negación porque no lo quería creer muchas veces. ¿Y quién te llevó? Un amigo que estaba cerca. O sea, lograste hablar con un amigo y dijiste, llévame a Salinas. Ajá, porque justo en ese momento, a la una y media, ¿dónde consigo un taxi que me lleve? Porque estaba buscando taxi y todo. Entonces, un amigo me dijo, ¿sabes qué? Yo te llevo. Pidió permiso, no sé qué, vamos ya. Entonces, este, me llevó. ¿Y llegaste a la morgue directamente? No. ¿A el hospital? No, llegué y me llaman. Bueno, para eso me enteraron redes sociales y decían, no, porque muchas veces se inventan. Luego, ya me llaman por una siguiente oportunidad y me dicen, ¿Ven? ¿Ven? ¿Saman Torrent? Y yo le digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Y ahí me dicen, ¿no te han dicho? Tu mamá falleció. Entonces, ahí, obviamente, yo comencé a llorar y llorar y llorar. En medio camino todavía. En medio camino. Aún no llegaba el desvío de San Pablo, porque todo esto fue en San Pablo, ¿no? Yo aún lloraba y lloraba. Y en un momento, yo me seco las lágrimas y digo, y mi hermano, mi hermano, Giovanni, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no me mencionan de ellos? ¿Dónde están? ¿Por qué mi mami está sola? ¿Por qué? Entonces, porque la última vez que mi mami había tenido un accidente, que fue cuando se electrocutó en Esmeralda, Giovanni fue el que me avisó. Tu mamá está en Esmeralda, o sea, se electrocutó. ¿Y entonces se electrocutó? En un escenario. Ah, ok. Entonces, pero está bien y está estable, y ahí yo conversé con mi hermano. Pero esta vez no te llamó él, no te llamó otra persona. Entonces, yo recién caigo en cuenta en eso y digo, ¿dónde está mi hermano? ¿Qué pasó? Yo pensé que mi hermano también estaba, si había sido un accidente de tránsito, todos habían estado chocados. Entonces, yo había llevado dinero como que normal, no como para todo el mundo. Entonces, en ese momento recién comencé a pensar, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está Giovanni? ¿Mi mami? ¿Qué pasó? Entonces, ahí me llaman y me dicen, necesitamos que vengas a San Pablo. O sea, tu mamá está en... Ya me habían dicho que mi mamá estaba en la morgue. Y ya iba a ir para allá, ya estaba en camino. Y me dicen, necesitamos que vengas a San Pablo, porque acá está tu hermano y aquí está Giovanni, está como loco. ¡Gracias!